Sí, la implementación la proyectamos para los primeros días de marzo. Juan Pablo Peralta de la agencia Globatium y SMC Noticias México. Presidente, le quería consultar con respecto a esto que decía justamente la funcionaria Luana Volnovich, que los precios de los remedios y los medicamentos obviamente han aumentado terriblemente. Lo mismo pasa con los alimentos, los jubilados también forman parte de ese esquema. Justamente el plan de precios cuidados que se está implementando, porque también hace a los jubilados y a toda la sociedad. Para usted, le pregunto concretamente, ¿está dando resultados? Porque vemos que sigue no habiendo precios de referencia en los supermercados. Le digo verduras, muchas diferencias de 20, de 50, de 100 pesos. Para usted, ¿eso está funcionando en estos momentos? ¿Y se puede dar ese mismo esquema quizás con lo de los medicamentos? Me parece que son cosas distintas los medicamentos que los alimentos. Son muy distintas. El sistema de precios cuidados está funcionando. Está funcionando con la restricción que supone que los que están en el sistema de precios cuidados son básicamente los supermercados. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por extenderlo a más puntos de venta. Pero el sistema está funcionando. Nosotros tuvimos en alimentos un aumento de alrededor del 5%. En bebidas del 4 y pico por ciento. Y en verdad, este mes debió haberse aumentado el 21%, que es lo que Macri dejó de cobrar de IVA. Y lo que se está demostrando es que el IVA fue absorbido por los que vendieron, o por los productores o por los comercios. El sistema está funcionando. Ahora, el sistema requiere que todos estemos activos. Por eso la aplicación que nosotros pusimos para cada celular. El sistema requiere que cada uno sea comisario del cumplimiento del acuerdo. Y por eso nosotros estamos tan activos en ese punto. Los intendentes del Gran Buenos Aires, hoy lo estoy hablando con Juanchi Zabaleta, han hecho un enorme trabajo controlando, con esa aplicación, controlando lo que pasa en el Gran Buenos Aires. La lucha contra la inflación es una lucha de toda la Argentina. No solamente del gobierno. El gobierno está dando instrumentos para encontrar salidas. Pero lo que nosotros necesitamos es que todos los argentinos nos comprometamos en esa lucha. Porque todos están haciendo un esfuerzo. También tienen que hacerlo los que venden y los que producen. Y en eso tenemos que comprometernos todos. Por eso yo le pido a los ciudadanos que entren a la aplicación. Y cuando ven que eso, que hay un producto que falta, que hay un producto que se tergiversa el precio, solamente tienen que marcarlo porque en el acto de marcar haciendo un toque en la pantalla, alcanza para que nosotros detectemos dónde está el problema. Y el sistema está funcionando. Porque además el aumento de las ventas de los productos de precios cuidados está demostrando que la gente está eligiendo el precio cuidado y el sistema está funcionando. De todas maneras, si la pregunta es, ¿está absolutamente conforme? No. Quisiera que haya más productos, quisiera que haya más comercios y quisiera que todos nos comprometamos más para detectar quiénes son los que lo violan y para que le den al Estado las herramientas para actuar en consecuencia.